Por estas horas hay una situación de mucha tensión en Rusia, hay informes de todo tipo, hay especulaciones de todo tipo, y de qué estoy hablando, de la milicia Wagner, Prigochin, el fundador de este grupo mercenario, se mandó, digamos, a ir por el corazón de Rusia porque sabía que nadie lo iba a frenar. Bueno, por estas horas ahora vamos a ver la imagen del primer general, ahí está, es el comandante del tema aerotransportado, ahora no me acuerdo el nombre de este general, pero ya se los voy a decir, y es el primer general que le pidió a la milicia Wagner que se detenga, y es un íntimo amigo de Prigochin. El general Sergei Surovikin es el jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas y ex comandante supremo de Moscú. Bueno, todo ese cargo. Ahora todas las miradas están en ese general y muchos se están preguntando, ¿dónde está ese militar? Porque desde que se dio la sublevación, este general, por lo menos hasta este momento, desapareció. Y lo que publicaron algunos medios internacionales de los Estados Unidos es que, primero, los servicios de inteligencia de Estados Unidos supuestamente sabían tiempo antes de la posibilidad de esa sublevación, de ese levantamiento armado de la milicia Wagner. Y algunos dicen que ese general que ustedes veían en pantalla, que le pedía a Prigochin que vuelva, también sabía. Y ahora hay algunos rumores sobre la purga que se estaría dando en las fuerzas armadas rusas, porque no solamente los altos generales, sino otros militares de nivel intermedio no decidieron reprimir a esa columna. Y hay algunos que dicen, bueno, pero si este general atacó a quien estamos viendo en imagen con helicópteros y un avión, ¿por qué dicen que está complotado? Bueno, algunos están dando informes de que alguno de esos helicópteros no estaba armado. Bueno, especulaciones de todo tipo. Hoy el canciller alemán hablaba de la debilidad y un Putin más débil. Entonces vuelvo con el tema. Ayer el Kremlin negaba eso y decía, no, no se puede hablar de un Putin más débil. Bueno, claramente, hacia afuera y hacia adentro, el presidente ruso quedó mucho más débil a partir de la entrada de la milicia Wagner. Y ahora está toda la especulación en torno a quiénes participaron, quiénes sabían, qué no sabían, por qué no reprimieron, por qué tuvieron que ser los chechenos, los mercenarios chechenos, los que iban en camino a frenar a Prigochin y a su milicia de Wagner. Y no hubo un ataque más certero para que Wagner no pueda avanzar cientos de kilómetros, más allá de ataques con helicópteros. Bueno, muchas preguntas, muchos debates. Están todos los blogueros rusos a través de Telegram haciendo especulaciones de lo que podría pasar, pero claramente no ha sido nada bueno y por eso sigue la pregunta que comparto con ustedes qué tan profunda es la fisura que se está dando en Rusia a partir de lo que pasó en estas últimas horas.